Arrancan las competidoras de la tercera en GoFruimpar, retrasan la partida, Dustep se queda en el último puesto, salta rápidamente Ipanema Princess a tomar la punta, ataca la gigantona Lini Kei, se acomoda en el segundo, la tordilla Grey Princess está en el tercero, en el cuarto trata de recuperarse Dustep, mientras que el dos la lleva a la loba feroz, está en la última colocación, Ipanema Princess la favorita está adelante, contenida con Miguel Ángel Vázquez, en el segundo Lini Kei con el tendón Pérez, en el tercero por fuera Dustep con Badian Bandai, en el cuarto por la baranda Grey Princess con Edwin González, mientras que el dos la loba feroz con Reyes Ramos, está a unos cinco cuerpos en la última colocación, 26-4 el primer cuarto de milla, vienen caminando y la yegua Ipanema Princess está adelante, ventaja de medio cuerpo sobre el Lini Kei que está en el segundo lugar, en el tercero aparece por fuera Dustep en el quinto Grey Princess, mientras que continúa la loba feroz en la última colocación, domina Ipanema Princess en 51-2, el parcial para la media milla, Lini Kei trata de buscarla por la parte externa y se le acomoda medio cuerpo, en el tercero se moviliza Dustep junto a la yegua Grey Princess y continúa la loba feroz en la última colocación, empiezan a girar la última curva y Miguel Vázquez suelta a la yegua y saca ventaja de dos cuerpos, sobre Lini Kei que está en el segundo, Dustep exigida en el tercero, Grey Princess por la baranda en el cuarto, y la loba feroz sigue en la última colocación, 1-14-4 para los 6 furlongs, cuando ingresan ya a la recta final de Goffin Park, Ipanema Princess está escapada en la punta, ventaja de cuatro largos, insiste Lini Kei para el segundo, Grey Princess por la baranda en el tercero, pero qué base les viene de punta a punta, la de Carlos David con Miguel Ángel Vázquez, la dejaron correr sola adelante, ganó Ipanema Princess, segundo Grey Princess, tercero Lini Kei, cuarto para dos set, última en la loba feroz, la de Carlos David con Miguel Ángel Vázquez, 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 la de Carlos David con Miguel Ángel Vázquez,